Quintana Roo El estado del sureste mexicano que colinda con el mar Caribe y que forma parte de la península de Yucatán posee en su territorio una gran cantidad de zonas arqueológicas, prueba de la ocupación maya por esta tierra desde su época de esplendor hasta el irremediable ocaso de esta gran civilización. La ocupación maya en Quintana Roo está dividida en tres grandes regiones, la región sur de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto, la región Riviera de Tulum a Puerto Morelos y la región norte de Puerto Morelos a Cancún. Por la carretera federal 307 a 25 kilómetros al suroeste de Tulum y 70 kilómetros al noreste de Felipe Carrillo Puerto se encuentra la zona arqueológica de Muyil. Hola familia, estamos en Muyil, así se llama este sitio arqueológico. Estamos como a 30 minutos de Tulum para que más o menos se dé una idea de dónde andamos entre Tulum y pues la Bacalar. Estamos así en mero en medio y ya nos fuimos por el sendero equivocado. Vamos a retomar el camino. Saludos. Se desconoce el nombre original del sitio. Muyil es el nombre con que se conoce desde la época colonial a una de las lagunas adyacentes al sitio, lo que le da el nombre a la zona arqueológica. También se le conoce como Chunyakche. Muyil es un asentamiento que por su posición geográfica mantuvo una larga continuidad ocupacional. Las primeras evidencias materiales corresponden al preclásico tardío del año 300 al 50 antes de nuestra era, cuando habría tenido vínculos con asentamientos del norte de Belice y el sur de Quintana Roo, relación que se rompe hacia el clásico tardío, cuando se fortalece su relación con el interior de la península de Yucatán y tiene un importante crecimiento demográfico que se relaciona a la construcción de algunos de los edificios que se conservan actualmente. El castillo es el basamento piramidal más importante del sitio y cuenta con cinco cuerpos coronados por un templo. Consta de dos etapas constructivas con rasgos arquitectónicos similares a los de la región del Petén. En un altar se localizaron dos ofrendas formadas por cuentas, pendientes, orejeras, besotes y anillos, elaborados en jadeíta y caracol. La ocupación de Mujil, como ya lo mencionamos antes, comenzó en el preclásico tardío, cuando la economía del sitio se basaba en la explotación de su variado entorno y en el aprovechamiento de su estratégica ubicación que permitía una rápida comunicación con el mar Caribe a través de las lagunas. Para el clásico se da un incremento demográfico que comienza con la construcción de estructuras habitacionales y de carácter cívico-religioso. La mayor parte de los restos arquitectónicos documentados corresponden al postclásico temprano y al tardío, cuando Mujil, bajo la hegemonía de Chichen Itza I y de Mayapán después, formó parte de la red comercial costera que cobró un enorme auge en el ámbito peninsular. Otro de los edificios de interés dentro de la zona arqueológica de Mujil es el Templo 8. Se trata de un basamento piramidal de tres cuerpos, al igual que el castillo presenta dos etapas constructivas y en la subestructura se conservan restos de pintura mural. El conjunto arquitectónico formado por este edificio y las estructuras adyacentes está delimitado por un muro bajo que acentúa su carácter sagrado. Al finalizar la visita a la zona arqueológica se pueden visitar las lagunas de Mujil. A pesar de que ya estábamos cortos de tiempo y no hicimos el recorrido por las lagunas, sí nos dimos el tiempo de verlas desde el mirador, experiencia que compartimos en un video anterior. Gracias por ver el video.